Bueno, vamos a recorrer el mundo, vamos a hablar de las cosas que pasan a nivel internacional y algo que no debiera ser noticia, hoy pasa a ser fundamental a nivel mundial. Natacha, Donald Trump por primera vez utilizando mascarilla. ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hizo? Tú lo decías, no debería ser noticia, ¿no? Ya deberíamos estar acostumbrados a usar esta mascarilla, pero es así. Por primera vez entonces, el mandatario de Estados Unidos, ahí lo ven en imágenes, aparece utilizando mascarilla. Él obviamente siempre ha tenido un lado súper escéptico con esta pandemia. Y este sábado apareció entonces en un centro médico militar en las afueras de Washington, donde se reunió con soldados heridos y trabajadores de atención médica de primera línea. La gran pregunta es, ¿lo habrán obligado a utilizar la mascarilla? ¿O quizás se dio cuenta que en verdad la pandemia es real? Bueno, uno revisa los diarios en Estados Unidos hoy día y es portada esto. Es muy llamativo. Sin embargo, a Donald Trump que lo obliguen a hacer algo en Estados Unidos es prácticamente imposible. Imposible. Así que vamos a ver si es que se van conociendo más detalles de esta situación, pero por lo menos se puso esta mascarilla que es algo sumamente importante. Sufrimos inundaciones en nuestro país la semana anterior, pero en China de verdad las imágenes son increíbles. Sí, hace varios días que se están viviendo días complicados ahí en China, con inundaciones que afectan el este, centro y sur del país. Las imágenes son dramáticas, las está viendo ahí en la pantalla, porque varias de estas ciudades ya han sido determinadas o clasificadas con alerta roja. Las autoridades locales han tenido que actuar rápidamente, obviamente, para evacuar de manera segura a miles de residentes atrapados por las lluvias. Y se estima, sepan más o menos, que se han evacuado cerca de 64 mil personas. Lamentablemente, además, han fallecido más de 140. Y a niveles económicos se calculan pérdidas de alrededor de 8.600 millones de dólares. ¿Cuáles son las razones? Bueno, claramente, condiciones climáticas inusuales junto al calentamiento global. Esas serían las razones de por qué China, hasta así, hoy en día. Y son cambios que se han visto desde las últimas décadas. Solamente para que se hagan una idea, en junio pasado las precipitaciones fueron un 13,5% más que el promedio estacional. Y desde la década de los 70, 60, quiero decir, el país ha experimentado un aumento del 20% en los eventos de fuertes lluvias. La mala noticia, eso sí... ¿Van a continuar o no? Sí, van a continuar. El pronóstico del tiempo anuncia las precipitaciones que van a continuar en los próximos días. Así que, claramente, estos días complicados van a seguir. Impotencia, que duran las imágenes. Impresionante lo que pasa en China. Bueno, hablemos de lo que estamos viviendo también en Perú, lo que miramos en nuestro país hermano. Por varios días y en diferentes puntos se han excedido y extendido también muchas protestas, Natacha. Sí, ahora tenemos noticias más cerquitas, ¿no? Porque son protestas que se han extendido, tú lo decías, por varios días y en distintos puntos del país. Y es principalmente el personal médico que insiste en que no quieren que un centro, un hospital se convierta en uno principalmente para cuidados críticos. ¿Cuáles son las razones, Rodrigo? Una de ellas es porque dicen que no tienen los implementos básicos y necesarios para atender a las personas contagiadas. Que es fundamental. Fundamental. Además, considerando que en Perú ya hay varios centros de salud colapsados, lo que claramente implica un alto riesgo para ellos porque es una gran exposición. Una situación sumamente dramática que se vive en medio y esto es realmente contradictorio porque Perú hace unas semanas comenzó una reapertura del comercio, lo que además ha sido bastante criticado porque Perú es el segundo país con más casos en Latinoamérica, con más casos contagiados por COVID-19. Solamente para que se hagan una idea, es el quinto a nivel mundial. Primero está Estados Unidos, luego Brasil, India, Rusia y Perú, con más de 700.000 casos según la Universidad Job Hopkins. Así que realmente sumamente preocupante lo que está sucediendo ahí en Perú. Están con la apertura de los parques, está ya con la gente con muchas medidas de sanidad para poder ingresar. La apertura de dos parques temáticos muy importantes en Estados Unidos, Natasha. Sí, se abrió este sábado el Magic Kingdom y Animal Kingdom y obviamente bajo estrictas, muy muy estrictas de seguridad, se utilizaron mascarillas en todo momento, no se pudo pagar con efectivo para no transmitir obviamente el virus y además como estamos viendo ahí en imágenes, se tomó la temperatura a todas las personas que estaban entrando. Realmente un monitoreo sumamente intenso y además que se está controlando la cantidad de personas que están ingresando a este parque. Disney está abriendo sus distintos espacios por fase, tal como si fuese una ciudad, porque además los otros van a abrir cerca del 15 de julio. Claro que esto es polémico y ha sido sumamente cuestionado porque esto sucede en Florida, que es uno de los estados con el mayor número de casos de todo el país. Y hay un repunte también de casos ahí mismo. Claro, hay un rebrote. Actualmente hay más de 244.000 contagios en lo que lleva a la pandemia y además hay un repunte en la cantidad de fallecidos y un aumento en las hospitalizaciones que llegan a 6.000. Así que también hay personas que se están manifestando y movilizando. De hecho hay una página que se llama moveon.org que la petición es que no se abran estos parques porque realmente es algo sumamente complicado, es algo contradictorio. Están abriendo los parques pero... Han subido los contagios. Sin embargo, hay gente que va. Hay gente que va. O sea, es contradictorio por todos lados. Donde se mire, la cantidad de personas que estaban ahí en los pequeños segundos que hemos visto de imágenes es sorprendente. Sí, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, este recorrido por el mundo junto a Natacha.